¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, mi nombre es Manuel Manuel Ramírez. El día de hoy me da muchísimo gusto saludarles. Qué bueno que están pasando por el canal. Y bueno, pues a usted que me ve por primera vez, lo invito a que visite todos los videos que tenemos en el canal de aprendiatocarlabateria.com aquí en la plataforma de YouTube. Bueno, pues para ustedes que son seguidores de Hueso Colorado, pues mi más fraternal y les envío un fuerte abrazo. Espero que estén muy bien en esta época de pandemia que todavía nos acosa y que nos tiene en cuarentena. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy un remate lineal compuesto por tresillos de octavo. Y más adelante, pues vamos a doblar la velocidad. Voy a enseñar cómo doblemos las velocidades. Pero el día de hoy, pues vamos a empezar con los tresillos de octavo. Los tresillos de octavo, pues no son octavos reales. Son fracciones de octavo que van por grupos de tres. En cada tiempo, en un compás de cuatro cuartos, en cada tiempo se van a tocar tres notas. Y lo importante, como siempre yo les he dicho, para que podamos tocar cuantizadamente o con los valores exactos, es que aprendas el fraseo. ¿Cómo vamos a aprender el fraseo? Bueno, pues el fraseo lo vamos a hacer cantando. Algunas gentes cuentan guantata, chutata, tritata, fortata, un triple, dos triples, tres triples, cuatro triples. Yo siempre a través de las lecciones que he dado lo contamos guani, echu, 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 efu, efu, ee. Y una de las cosas importantes también es por la cuestión del idioma. En inglés es muy fácil decir guantata, chutata, tritata, fortata, pero eso, transferirlo al español, un tatat, o tatat, tres tatat, cuatro tatat, es medio complicado por la dicción. Así es que, pues la frase que me funciona mucho a mí es guani, echu, 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 efu, 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 efu. Notas de octavo por cada tiempo. Una de las cosas importantes que tú tienes que empezar a desarrollar es cómo vas a contar el compás de cuatro cuartos. Un, dos, tres, cuatro. Y por medio del compás tienes que empezar a practicar las notas. Haciendo el fraseo. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y, un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Esto siempre se lo recomiendo porque es importante saber cuándo empieza el compás y cuándo termina. Entonces cuando ya tienes el control de los cuatro tiempos del compás de cuatro cuartos. Pues entonces ya sabes en qué tiempo puedes meter el remate. O dónde empezarlo, dónde terminarlo. No necesariamente en el primer tiempo para que termine en el último. Puede ser en cualquiera pero tienes que saber exactamente los valores de los tiempos. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. Una de las cosas que también recomiendo yo mucho es que practiquen haciendo el fraseo con el metrónomo en esta forma. Pongo el metrónomo y yo voy contando con el compás y voy haciendo el fraseo con la boca de esta forma. Este es un ejemplo que te recomiendo mucho que hagas. Un, y, dos, y, tres, y, cuatro, y. 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 Te voy a recomendar mucho que lo practiques. Una de las formas que son muy efectivas también para estudiar sin tocar la batería es que pongas tu metrónomo. Este ejercicio lo hicimos a una velocidad de 100 bits por minuto pero tú puedes poner tu metrónomo sin necesidad de tocar nada. Empiezas solamente a hacer el fraseo. Puedes empezar a 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Lo importante es que sepas cómo es la cuantización o el valor de las notas exactas por tiempo. Posteriormente cuando ya tocamos muy rápido el fraseo por la boca es muy complicado pero ya tienes el grupo de notas y el valor exacto que se tocan en cada tiempo. Por lo tanto pues lo vas a hacer con una eficacia y una precisión impresionante. Así es que ahora como aparece aquí en la pauta si tú ya sabes los tresillos y ya los tocas pues si quieres adelantar el video pues está fantástico. Pero tú que apenas los vas a aprender vamos a tocar los tresillos cantándolos con las alteraciones de la mano derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. 1, 2, 3, 4, de esta forma. Bueno pues ya que lo dominaste y que empezaste a hacer el fraseo de la tarola ahora vamos a tocarlo con el metrónomo a una velocidad de 100 beats por minuto y esto va a sonar así. 1, 2, 3, 4, de esta forma. 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 Ahora vamos a tocar la estructura de cómo vamos a desarrollar el remate. Ahora por último vamos a ver el cuarto tiempo y en el cuarto tiempo vamos a tocar dos tarolas con la mano izquierda y el bombo. 4, 4, de esta forma. De tal forma que el remate nos va a quedar en esta posición. 1, 2, 3, 4, de esta forma. Y entonces tú tienes que empezar a desarrollarlo poco a poco con la velocidad. Desde luego lo vamos a ver con el metrónomo pero lo voy a tocar dos veces haciendo el fraseo con la boca. 1, 2, 3, 4. Y entonces de esa forma tú vas a empezar a desarrollarlo. Ahora vamos a tocarlo a una velocidad de 100 beats por minuto con el metrónomo para que veas cómo suena. 1, 2, 3, 4, de esta forma. Bueno, pues este remate tú lo vas a poder tocar en cualquier estilo de música que tú estés tocando. Lo que sí te recomiendo es que lo practiques con calma, que hagas el fraseo y que lo desarrolles poco a poco. Voy a poner ahora otro ejemplo con este mismo remate a una velocidad de 140 beats por minuto y esto va a sonar así. 1, 2, 3, 4, de esta forma. Este es un remate muy interesante que tú lo puedes aplicar en cualquier estilo de música. Los remates van a tener una cosa bien fundamental e importante. Que lo domines en el tiempo y todos los remates pueden entrar en cualquier estilo de música. La diferencia va a ser la velocidad y también las dinámicas o los acentos que le vayas a poner a cada remate en las diferentes partes que tú quieras hacerlo. Es como van a sonar diferente. Pero bueno, pues este remate es un remate que suena muy interesante que tú lo puedes estar practicando, practicando y aplicarlo en el rock, en el jazz, en la música regional mexicana. Llámese norteña, balseada o zapateado, en el fusion, en el rap, donde quiera, donde quiera lo vas a poder aplicar. Bueno, como siempre me da muchísimo gusto saludarlos, a ver que están ustedes bien. Espero sinceramente de todo corazón que en todos los países donde me ven, sobre todo mis amigos de España, pues ánimo, ya casi salimos de este problema de la pandemia. A toda la gente de Ecuador, de Bolivia, de Perú, mis más sinceros deseos para que todo esté mejorando en sus países. A todos los países donde me ven, pues les mando un caluroso abrazo, mis mejores deseos para que todo esté bien. Usted que me ve por primera ocasión, le invito a que se suscriba al canal. A todos ustedes, de repente, denle clic nuevamente a la campanita para que sepan cuándo estoy subiendo un video nuevo. Les agradezco mucho mis redes sociales de Facebook, que es la que utilizo más. Pues está la orden del día para que me manden preguntas o algunas cuestiones que ustedes quieran saber. Como siempre, para mí es muy agradable estar, pues, haciendo estos videos para compartirlos con todos ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.